¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de terror coreano Ok, no me salió la risa, pero imagínensela muy tenebrosa Me di a la tarea de planearles unos videitos acerca del tema de Halloween, pero obviamente con la temática coreana Así que por eso, ahorita ando en bruja coreana, porque les voy a lanzar el hechizo para que se suscriban a este canal, hermanos ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! ¡Bruja del demonio! Porque no las veo suscribiéndose, ¿qué está pasando? Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y el día de hoy les voy a hablar acerca de algunas supersticiones coreanas Que encontré en el internet, unas muy curiosas, unas que yo dije ¡What?! Así que si ustedes se quieren enterar de todo esto, comadres, quédense conmigo en este video No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, que se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción Y comadres, no sean culeras, vean todos los anuncios que les salgan en este video Porque de ahí yo como Entonces, dicho todo esto, comencemos con el video del día de hoy Las creencias, mitos, supersticiones y leyendas Son aspectos que posee una cultura y que los han acompañado a lo largo del tiempo Estas supersticiones se han convertido en algunos países en tradiciones Que se transforman y evolucionan con el tiempo La característica principal de estas creencias es su trascendencia de generación en generación La cultura coreana, al igual que distintas partes del mundo, poseen creencias propias de su cultura Y que están asociadas a su forma de vida y a su contexto histórico Siendo las personas adultas de Corea quien en mayor parte aún conservan este conocimiento Parte de las tradiciones en varios países han sido modificadas por la religión y otros aspectos sociales ¿Sabías por ejemplo que más del 45% de la población coreana dice no tener religión? Por otro lado, la vida de países como Corea, Japón y China están fuertemente influenciados por el budismo Pese a que gran parte de la población de estos países dice no practicar esta religión La vida cotidiana en estos lugares aún conservan tradiciones budistas antiguas Y por eso las culturas de Asia Oriental guardan un fuerte respeto y conexión con la tierra, la naturaleza, el espíritu Y sobre todo consideran importante en la vida el papel de la buena y la mala energía Comadres y la primera superstición coreana que encontré tiene que ver con la mudanza Y es que normalmente si nosotras decidimos cambiarnos de casa Lo primero que hacemos es buscar la casa nueva donde nos vamos a ir a vivir Agarrar todas nuestras chivas, aventarlas a un camión, a una camioneta e irnos Pero allá en Corea del Sur la cosa es muy diferente Porque en Corea del Sur es muy importante elegir el día en el que te vas a mudar Porque hay días buenos y días malos para hacer la mudanza De hecho todas las empresas y sitios que se encargan de prestarte el servicio De trasladar tus cosas de tu casa vieja a tu casa nueva En su página web publican un calendario de los días buenos y los días malos para mudarse Y es que ya saben que allá las comadres coreanas son medidas extravagantes en sus creencias Y resulta que si tú eliges un mal día para mudarte Comadre agárrate porque te llevas a todos los malos espíritus A todos los fantasmas y toda la mala energía de tu casa vieja a tu casa nueva Las comadres coreanas tienen como esta creencia De que tú no le tienes que dar indicios a esos espíritus de que te vas a mudar Porque estos espíritus o fantasmas o mala energía que habita en tu casa Se puede dar cuenta de que ya te vas a cambiar de casa Y comadre te hace la mala obra y se va contigo Y en vez de librarte de ellos pues no Te los llevas Y de hecho la creencia coreana dice Que tienes que dejar unos trastes sucios Unas basuras tiradas Para que estos espíritus no se den cuenta que ya los vas a abandonar Porque si no de que se te pegan y se van contigo Hermana y si creías que esta creencia estaba como un poquito crazy Pues agárrate porque la que viene está también muy 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 que rara Y es que resulta que los palillos coreanos Estos con los que te comes el arroz y con los que comes la comida china También pueden significar mala suerte o te pueden augurear la muerte Si tú dejas los palillos clavados en el bowl de arroz Estás atrayendo las malas energías Estás atrayendo un mal augurio O le estás deseando la muerte a alguien Por eso es que si comadre algún día te llegan a invitar a comer a una casa coreana Nunca debes de clavar los palillos en el arroz Porque le estás echando la mala suerte a la familia que te invitó Esto más que una superstición También tiene que ver un poquito con la educación Porque además este acto es visto como de mala educación Por la sociedad coreana Otra superstición que se tiene acerca de los palillos Es que no los debes de agarrar tan cercanos a la punta Porque entre más cerca los agarres de la punta Más sola te vas a quedar en la vida comadre La superstición coreana dice Que si agarras los palillos muy cerca de la punta Estás destinada a quedarte soltera y seca de por vida hermana Así que ya saben Agarrar los palillos muy hasta arriba Porque casadas ya queremos estar el otro año con nuestro marido coreano Otra superstición coreana que encontré Tiene que ver con silbar Si, si tú te la pasas como Fiona Y es que esto es porque la creencia coreana dice Que si silbas de noche Atrás a los fantasmas y a los malos espíritus Que están rodeando el lugar donde estás Y entre más chifles Más los atrás Esto es más que nada en los lugares donde la gente se hospeda Como en los hoteles, en los hostales También mucha gente coreana cree Que si silbas en la noche Puedes atraer a las serpientes Porque las serpientes supuestamente Adoran el chiflido de los humanos Cabe aclarar que esta creencia de silbar Únicamente es en la noche En el día te la puedes pasar como ruiseñor Chifle y chifle por donde tú quieras La tinta roja Prohibidísima en Corea del Sur Y es que resulta Que si tú vas a Corea del Sur Y escribes el nombre de una persona con tinta roja Hermana Te estás declarando la guerra a esta persona Porque escribir el nombre de una persona coreana con tinta roja Es desearle la muerte a esa persona Y esta superstición data de hace muchos años Durante las épocas feudales de Corea del Sur Porque anteriormente las familias coreanas muy antiguas Escribían con color rojo Los nombres de los integrantes de su familia Que ya se habían muerto A pesar de que esta superstición ya no es tan popular en Corea del Sur Las personas mayores de Corea Aún lo ven como una falta de respeto Así que hermana Lapicero rojo descartado de la maleta Hermanas La siguiente superstición está un poquito rara Y es que ya ven que allá las comadres coreanas Se desviven la vida por estar estudiando Por ser las mejores de la clase Por siempre pasar sus exámenes No por ende Son uno de los países con mejor educación Pues resulta que allá las comadres coreanas Cuando se acerca un día de examen Tienen que comer cosas pegajosas Comer cosas dulces Porque ellos creen que si comen cosas dulces El conocimiento que ya adquirieron Todo lo que ya aprendieron Se les va a pegar más al cerebro Y no se les van a olvidar las cosas a la hora del examen Así es comadre En la creencia de los coreanos El comer cosas pegajosas y dulces Hacen que el conocimiento se pegue a tu cerebro Y no olvides las cosas antes de los exámenes Es por eso que antes de cada examen O una prueba importante en la vida de los coreanos Comen yehot Un dulce tradicional coreano Que se hace a base de arroz Sorgo y maíz Este se puede comer solo O se puede acompañar en la cobertura para otros alimentos Otra creencia relacionada con esto hermanas Es que antes de un examen Está prohibidísimo Comer caldos Tomar mucha agua Algo que sea muy líquido Porque lo contrario a lo de lo dulce Se cree que todos los alimentos Que son muy aguados Te van a hacer que se te olvide todo muy fácil Porque el conocimiento Se va a ir con toda la agua Que te estás comiendo Por nada del mundo Te puedes lavar el cabello Antes de un examen Porque los coreanos Creen que si te lavas el cabello Con esa agua Se te está yendo todo el conocimiento Otra creencia que encontré Tiene que ver con los ventiladores Y es que allá las comadres coreanas Tienen una leyenda muy popular Que se llama La muerte del ventilador Y nosotras como buenas occidentales Como buenas personas educadas Por el cine de Hollywood Te creerás que es porque A lo mejor se te atora la cabeza En el ventilador Y terminas decapitada O porque metes la peluca Y se te vuela la peluca Pero no hermanas Su creencia Está un poco rara Y es que resulta que por allá De 1900 Cuando se empezaron a inventar Los ventiladores Y cuando llegaron los ventiladores A Corea del Sur La gente coreana Le daba un miedo Y un pavor Dormir con el ventilador Prendido Así es comadres Esta quizás sea La superstición Más popular de Corea Y se creía Que la gente Podría asfixiarse Al tener ventiladores En lugares cerrados Provocando que el aire viejo Que haya en la habitación Solo circule Por el mismo lugar Sin la entrada De oxígeno nuevo Causando que las personas Mueran Por falta de oxígeno Y alta concentración De bióxido de carbono Esta teoría No está comprobada Pero el temor De los coreanos Ante esta creencia Ha llegado a tal grado Que los fabricantes De ventiladores coreanos Como LG Y Samsung Fueron quienes Integraron El temporizador En sus ventiladores Para que se apagaran Automáticamente Después de determinado tiempo Y otra superstición Que encontré Que esta no únicamente Es allá de Corea del Sur Porque aquí en México También la he escuchado Tiene que ver con los lunares Que te salen en la cara Y es que En Corea del Sur Y en otros países también Las comadres Piensan Que si tú tienes Lunares En la comisura De los labios Es decir Sobre la orilla De los labios Eres una persona Muy infiel O sea De que te gusta Andar en la putería Y arriba la putería La putería La putería Por eso es que Por eso es que Si tu novio Tiene un lunar Cerca de los labios Hermana Corre Corre con tu tacón De aguja Salte volando De ahí Porque ese hombre Te va a poner el cuerno Segurito te lo pone Hermana Y si las supersticiones Anteriores Les parecieron Un poco locas Imagínense la que viene A continuación Resulta Que para los regalos Que le das a tu pareja Ya sea en el aniversario Hay que elegir bien El regalo Que le vas a dar A la pareja Comadre Porque no le puedes dar Por ningún motivo Ninguno de los siguientes regalos Cualquier tipo de zapatos Que le des a tu novio O novia Ahí en Corea del Sur Prohibidísimo regalar zapatos Porque los coreanos Creen Que si tu le regalas zapatos A tu pareja Esta se va O sea de que Si le regalas tacones Se va a poner su tacón Del 14 Y va a salir corriendo Comadre Porque si regalas zapatos Le estas diciendo Como que Vete Camina Fuera de mi vida Ahora que si tu regalo Es una cena Dentro de la cena Prohibidísimo Llevarla a comer alitas Comadre Porque si le das Alitas a tu novio Básicamente le estas dando alas Para que vuele lejos de ti Hermana Esta si Me dio mucha risa La verdad Como en cualquier país Hermanas Hay supersticiones muy locas Y al menos aquí en México También tenemos unas supersticiones Luego que tu dices En serio Otra superstición coreana Que encontré Y que por un lado Entiendo un poco Porque Recordemos que En Corea del Sur La religión que ha influido A las culturas asiáticas Ha sido El budismo Entonces hay una superstición No solamente en Corea del Sur Sino en gran parte De los países asiáticos Que no te puedes Lavar el cabello El día del año nuevo Si te lavas el cabello Estas dejando ir Toda la buena suerte Todos los buenos augurios Que te dejó el año Que está terminando Por eso Si tu te lavas el cabello Hermana Estas diciéndole Adiós A la buena suerte A la fortuna Comadres Otra superstición Que si me sorprendió Mucho cuando la leí Es que Las polillas Y las mariposas En Corea del Sur Se cree que son de mala suerte A diferencia De Occidente A diferencia De este lado del mundo Donde creemos Que la mariposa Es un simbolo de esperanza Por su fragilidad Por la hermosura De sus alas Allá en Corea del Sur Nada tienen que ver con eso De hecho Allá en Corea del Sur La mariposa Es simbolo de la muerte También si sueñas Con mariposas Es mal augurio Si tocas una mariposa Puedes quedar ciego Y esta superstición Que les voy a decir No solamente Existe en Corea del Sur Porque también Hay varios países De Latinoamérica Donde se cree Que si tu le quitas Lo que le sale La lagaña Que le sale A los perritos En los ojos Y te la pones Hermanas De que ves al diablo De que ves la muerte De que ves espíritus malignos Y la mala suerte Te va a perseguir De por vida De hecho Aquí en México Mucha gente sigue creyendo Que si tu le quitas La lagaña A los perritos Y te la pones en los ojos Ves muchas cosas Que ven los perros En las noches O sea Malos espíritus Y hasta te puedes morir Hermana Allá en Corea del Sur También lo siguen creyendo Y ya para terminar Con este video Esta última superstición Fue la que encontré primero Y por la cual Se me ocurrió hacer este video Resulta Que el número 4 Es de mala suerte En Corea del Sur Debido a su parecido Con la palabra muerte Y no solamente Para Corea del Sur Porque también Para otros países asiáticos Como Japón y China El número 4 Está prohibidísimo Está prohibidísimo En los hospitales Y en los hoteles Y en los ascensores Y en muchos edificios Donde se rentan Viviendas El número 4 Tanto en Coreano En Japonés Y en Mandarín Su pronunciación Se parece mucho A la de la palabra muerte Por lo cual El número 4 Está prohibido En muchas partes Para compensar La falta del número 4 Ponen la letra F Es decir Que si tu vas A algún ascensor A Corea del Sur Es el piso 1 El piso 2 El piso 3 Y a veces Se salta el piso 4 Y continúan Con el piso 5 A veces En vez de poner El piso número 4 Ponen piso F Al igual que en los hoteles Y en los hospitales De hecho En muchos hospitales japoneses No existe El piso número 4 Ni la habitación Número 4 Porque en la creencia Popular de estos países Se asocia con la muerte También En la numeración De algunos hoteles El piso 4 Es sustituido Por el piso F O se salta Directamente Al piso 5 En cambio Comadres El número 8 Significa Buena suerte Y por lo regular Siempre se pone En grande El número 8 En las habitaciones O en los pisos Que tienen El número 8 Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy De supersticiones coreanas El hecho de que Los datos que les di En este video Sean supersticiones No quiere decir Que todo Corea del Sur Crea estas cosas Sino que hay grupos De personas Mayormente Las personas Adultas De Corea del Sur Son quienes Todavía creen En algunas De estas supersticiones Que tiene La cultura coreana Y que a lo largo Del tiempo Han ido transmitiendo De generación En generación Al igual que En todos los países Del mundo Y en todas las culturas Del mundo Los coreanos Los coreanos Tienen sus propias Creencias Sus propias Supersticiones Que a nosotros Nos pueden parecer Un poco locas O un poco extrañas Pero recuerden Que para ellos También nuestras tradiciones Nuestras creencias Pueden resultar extrañas Porque somos de culturas Totalmente diferentes Así que hay que estar abiertos A todas las culturas De este mundo Y pues bueno Hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar las notificaciones Seguirme En todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Porque también va a estar Bien bueno Bye bye Hermanas De esta Cámara Nada más se enfoca La Calabaza Que está allá atrás Y a mi no me enfoca Uy que coraje Comadre Que si me sigues robando Protagonismo Te voy a voltear Porque a mi nadie Me roba el estelar De mi programa Que te pasa Miren ahí está ¿Saben qué? La voy a voltear A la condenada calabaza Ahí está Mira que bárbara Que bruta De veras